Muy buenas chavales, aquí Remelo y estamos en un nuevo video ¿Qué pasa? Que estamos en casa de Kirsa, ¿por qué? Porque mi empresa o mi compañía de internet pues lleva 24 horas sin ofrecerme internet Vaya, que contrariedad, pago por internet, cosa que no tengo Estoy como veis en Kirsa de Kirsa, o sea en Kirsa Estoy en casa de Kirsa Moonlight, así que me veréis un poco extraño Pero bueno, los videos de hoy en principio serán con todo esto, ¿vale? Así como lo veis Y en fin, nada, os dejo con este video en el que jugamos 1 vs 2 Esmo y Kirsa contra mí, ¿vale? Por eso el título habré puesto algo así como Amaru vs Goyo, Goyo vs Maru Porque vamos a coger siempre los mismos personajes, ¿vale? Así que en fin, chavales, un placer Por aquí arriba os dejaré una encuesta justo ahora de quién creéis que ganará Entre el equipo de Esmo y Kirsa o yo en solitario En fin, chavales, un placer Por cierto, os dejaré abajo un tweet, ¿vale? Que es el mío que le he escrito a Yoigo Y nada, os da un buen corazón a ver si la empresa, no sé Será por aludida porque vaya tela, compañero No me hace ni puto caso, literal Llevo, no sé, 24 horas en internet Y esto es mi trabajo Y tío, yo pago para que me den aquí internet No para no tenerlo, sinceramente En fin, un placer Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! Vamos ahí a darle cañilla ¿La arma de la pava esta es nueva o está...? Todo reciclado Todo reciclado No son tantas armas las que hay Sí que hay armas Pero bueno, lo traeré mañana en un video No pueden poner una, yo que sé Una escarache Como la escarache Pero que solo cambien la apariencia O sea, a mí ya me voy a decir Mira, os cuento, ¿vale? Ahí ha habido mucha polémica con el tema de... ¿Dónde nos he visto? Me pongo solo para jugar con este, ¿sabes? Ha habido polémica con el tema de las armas nuevas o recicladas, ¿vale? Hay mucha gente que está a favor de que sean recicladas Y hay otra mucha gente que está en contra de que sean armas recicladas Los que están a favor de que sean armas recicladas Dicen que el juego ya tiene muchas armas O lo que tú quieras Y es cierto, en el juego hay un total de 100 armas diferentes Ponen a comparar juegos que son como Battlefield, los que hay como 30 o 40 armas diferentes O Call of Duty, que hay más de lo mismo 30 o 40 armas diferentes ¿Cuál es la diferencia entre estos dos juegos En los que cada uno hay 30 o 40 armas diferentes? A este que hay 100 Pues que de estas 100 armas Literalmente a cada personaje como máximo Lo vas a poder poner hasta 5 Es decir, tú no vas a poder poner el arma que tú quieras a este personaje ¿Vale? Entonces ya no hay 100 armas O sea, te vas a limitar mucho en este caso Si se puede elegir, no es nada más, ¿sabes? Pero no se puede Sí ¿Y Ninja Hacker? Es de presencia en suscripción, compañero Tienes otros fragmentos en cartas Que necesitas tener varias veces esa carta para tenerla ¿Vale? Para que no sea tan fácil O para que, oye, si hay cosas que son bastante tochas Y aún por encima que hay agentes que son de la misma categoría Y tienen armas diferentes, ¿sabes? Sí, sí Y que no, que uno no lo puedes elegir una Y otro sí Lo que creo es que de cada clase pudieras elegir la otra ¿Qué tienes en cuenta? Dicen, no, es que caramelo En Battlefield hay solamente 40 armas Ya, claro Pero es que en Battlefield con una clase Puedes absolutamente coger cualquier arma ¿Vale? Con caliente igual O sea, con cada clase puedes casi coger cualquier arma Es absurdo No pueden comparar Además también tiene una cosa Punto a favor de Duby Las licencias no son gratis Tú necesitas tener licencia de un arma para poder enseñarla en tu juego Vale, si tú no tienes licencia Hasta luego Por ejemplo, no sé qué empresa fue Bueno, sí Remington o Lemington Un Remington, creo que Una empresa de rifles Denunció a un juego Porque Porque bueno Porque hubo una polémica con armas Una matanza Y decidió Yo qué sé Como suena Remington Y el chaval ese que lo usó Jugaba a un videojuego Pues La empresa denunció a esa A esa marca Vale, a ese videojuego Por eso ¿Dónde estás, caramelo yo? Abajo el todo, tío Abajo el todo Ah, joder Ya os lo he dicho Mira, bueno, yo me los pergazos, bro Vale, bueno, yo me los pergazos Ay, no sé a qué estás ¿Eras tú? Sí Qué pena Que ahora no he hablado ¿Por qué no jugué a Ranked? No, porque quería hacer directo Hasta las diez y media Vale, pues luego tengo que preparar cositas y tal Qué buena No te vi ¿Qué tal va la de Héctor? Es que es igual de mira Entonces Y con el cañón largo El cañón largo no lo tiene Tiene cañón largo ¿Sí? Ah, sí Que sí, que sí Pues no lo vi, bro No lo vi Pobre Cris Con un cañón ampliado A Cris realmente le da igual Morir ¿Por qué? Porque estaba ahí la pobre Ahí comiéndose ¿No, que te comiendo? ¿Qué blindas son los personajes? Ambos son blindas de dos Tanto como que me da igual Cuando estoy jugando paro de comer Hombre, ya, supongo Pero que te da igual realmente Está guapísima Me encantan las récordes En este juego ¿Qué gente de nuevo te ha gustado más? ¿Y por qué? Reps Es que realmente me han gustado los dos Son muy divertidos ambos Tanto ella Que es un poco locura Es en plan Venga A ver qué es lo que pasa Si sale bien Quedas como un pro Si sale mal Pues era de esperar ¿Vale? No pasa nada Y él es No sé Esta abuela Lo que tiene No estábamos abajo No sé por qué no elegimos abajo ¿Lo estáis? Sale el servidor No sé qué mierda es eso Ok Pues no sé Si tuviera que quedarme con alguno Seguramente con él No sé Eso de esperar en punto Y que al pegar un disparo Explote y arda Me encanta Me encanta esa idea Love it Joder Siempre mira la costumbre Tío Aquí hay ventanas Hay una allí En la cual No se puede pillar un píxel Creo Estáis arriba de todo ¿Verdad? Me habéis dicho Si, si, si Creo que si ¿A qué distancia se puede meter el gancho? Más de 15 16 Joder No 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 Located a bomb Que falso que me estás contando Y vaya pedazo de mono está hecho Le estoy disparando, ¿sabes que estoy disparando a tope? Y sí que, mira Vaya pedazo de mono, tío Y yo ahí en plan todo ahí Diciendo, digo Me he intentado disimular, en plan de Oye, ¿qué alcance tiene esto? Para aprender como que están fuera Mira que no juego nunca, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? La suerte del principiante La suerte del neumatillo, la verdad Ah, ya sé por qué era, es por la skin, no tengo quien ir a alma Mira fuerte a Esmo Pero te dais cuenta, Esmo juega muy push en ese sentido Pero normal ¿Cómo que muy push? Yo no sé, yo en este juego siempre juego así Pero mira la primera ronda, ¿se has esperado a que saliese yo? Yo no esperé nada ¿Cómo que no? Vamos a quemarles esto el culo Dispare por la derecha y vuelve por la izquierda Solo quitarlo, me lo pierdo Quitarlo de más allá ¿Sabes? Al principio, estaba salvaje Dije yo, vale Dispare a la puerta de izquierda Porque pensé que no sé qué hay por todo de atrás ¿Sabes? ¿Y tú no creíste? Demasiado táctico me parece a mí, ¿eh? Muy táctico Demasiado táctico Gente, ¿quién crees que va a ganar? ¿Se puede hacer esto remontable? El 1v2 ¿O no? Eh, Javi Javito En principio dentro de dos o tres semanas como mínimo, ¿vale? Estoy abajo del todo, ¿vale? Sí ¿Para qué? ¿Para qué no puedo autorizar la paga, no? No, la planta no ¿Estás listo para la acción de hotco? ¡Hue puta, cabrón! ¡Con copetazo de pichos, primo! Guapísimo, lo barrio Y sí, sí, que hay fin de semana gratuito ¿Quién ha hecho eso? Supongo que siempre habrá Porque se piensan que ya ha salido la actualización Llevan un rato diciendo Y como no ven lo del TS ahí en grande a la derecha ¿Estás asustado de verdad? Porque cuando se asusta Empieza a hacer ella algo como eso Lo que hace es en plan de No Hostia, se me ha olvidado La siguiente La siguiente Recordadme que le ponga el cañón largo, ¿vale? Siempre se me ha olvidado Lo que quería decir Pero ha dicho la frase a la mitad Es que no grito Cuando me asusta Ah, no, ella no grita Ella no hace En plan de ¡Ay! ¿Cómo hace? Ella hace en plan de Pero yo grito por frustración, ¿sabes? Nada más Ahí es más asusto, ¿sabes? Está claro De caerme las apuestas Eh... Mira, vamos a poner una cosa Vamos a poner de momento Durante esta ronda Vamos a poner solo emoticonos ¿Qué significa esto? Solo vas a poder poner emoticonos en esta ronda, ¿vale? Así que Solo emoticonos Eso sí Con los colores del Bando que va a ganar en este caso Naranja O sea, emoticonos naranja Si queréis que voy a ganar yo Emoticono azul Si queréis que van a ganar ellos Esta ronda, ¿vale? Así que adelante Emoticonos A tope Esos emoticonitos Naranja para mí Azules Para ellos Vale, está en el otro Mira, por fin han quitado esto de aquí El saltito Para que... Bueno, por aquí Twitch puede saltar No, no puede saltar Twitch por aquí Fuck, vaya cagada Uy, uy, uy Uy, uy Aquí me voy a muchos emoticonos Sí, está chulo ¿Qué te dejo? ¿Abajo el todo también? Sí Ok Ahí, ahí, ahí Moticonos a tope Moticonos a tope ¿Os gusta este nuevo Este nuevo método? Este nuevo sistema? ¿Os gusta? Espero que sí, ¿no, compañeros? Espero que os guste Uy, madre mía El gato Está malito El gato se ha acabado No, no, no No, 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 no Ojo ¿Dónde está? Dentro Joder, no puede ser No puede ser tan hijo de puta Joder, usa, pero avísame Tío Pero si te lo he dicho, Emo No me dijiste nada No me dijiste A ver No lo has oído, Paramelo Pero está dentro No significa nada No, solo que está dentro No, claro Yo estaba contigo Ya, ahí Pero si tú estabas arriba Payaso Toma, madre mía Eso es mi pueblo Pelea Yo no soy de pueblo Así imagínate Ay, que de verdad Venga, Maru Vamos a ponerle con cañón largo Me has dicho, ¿verdad? Uf, pero es que cañón largo Es tontería Venga, lo pongo Te digo dentro ¿Y dónde va a estar? Uf, ahí hay pelea, gente Eso es bueno para nosotros Cañón largo Esmo, sí, ya estaba Más que metido dentro O sea, literal que estaba O sea, que me he puesto hasta planta y todo ¿Ha visto bomba A? ¿Ha visto bomba B? El juego te avisa, ¿sabes? Sí, pero eso es solo el dron Eso es solo el dron, es claro Y se oye que estaba droneando Se escuchaba dron Dice, creo que está arriba Y justo estaba yo por abajo, ¿sabes? Estaba en el pasillo por atrás Y como, tss No, si yo estaba arriba justo Donde rompiste la trampilla, ¿sabes? Llegué un poquito atrás Después de inspirarse Y estaba yo detrás Y dice lo de como tú ¿Cómo se hace el gato? Claro, ahí estamos por debajo, ¿sabes? Ah, que yo también hemos empezado, ¿tú? ¿No estáis siendo tryhard, no? Guardando los drones, ¿no? Yo no Yo lo dejo por aquí Y un poquito Qué guapo Qué bonito, tú, los cuadros Qué chulo Vale, Luis, todo lo he dicho Un placer Y nada, muchas gracias por las compritas Y nada, espero que te hayas pasado muy bien hoy con los Las personas, ¿eh? Ha salido, Esmo, lo tienes ahí ¿Ahí qué es? ¿Por arriba? Igual a la izquierda Qué chida Ah, que está terminando, vale Está a la izquierda, todo Te lo digo Está ahí en la esquina, justo, en la entrada de la puerta Ahí no Ahí no, está ahí Ahí, detrás Ahí, detrás Está tumbado, creo, por ahí No, se lo guardo y ya ¿Qué? Ha sido doble, ¿verdad? Sí Nos hemos matado a los dos Pero mira, ha sido más épico Pero podemos decir que ha sido empate Sí, pero... No Claro, claro ¡NCB! Está acá en el otro tryhard No, tryhard, no Realmente estamos en plan topussy Nos hemos matado a los dos Pero yo te mataba antes Es que mi bala ha ido más rápido Es que tú no sabes eso Sí A ver si tus neuronas también ¡Uy, lo que ha dicho! Cuando no saben que de sí se pone a insultar Que tiene 13 años Bueno, bueno Venga, gente Ponemos otra vez el modo... El modo emoticones, ¿o qué? Dice como Mira cuál león a su antílope Ya ves ¡Wow! Ya se puede ver la multa de esta temporada Eh... Supongo que sí Lo podríamos ver Sí, lo podemos ver Es más, es la floreza que habéis visto Venga, ponemos el modo... El modo este, ¿o qué? El modo... ¿Es solo emoticonos? Ya sabéis Naranja para ganar yo Y azul para ganar ellos ¿Vale? Así que... Let's go Está guay el modo emoticonos aquí Es que ahora tengo la... Lo tengo en el string Antes no lo tenía ¿Dónde estáis? Abajo Abajo Vale Me cago en la hostia ¿Con quién? Con Echo Sí Hay tres submarinos No se ve que ve tres What the fuck No hay submarinos estos ¿Cuál era el? ¿Nosotras, azul? Sí Venga, así Bien No, no, no No tenemos que mirar más De hecho, dos unos Elotas Mucho cuidado Oh, no tenemos que disparar Es disparo, bestia A mí está dividida No, no No, no Me quedas sin balas, tío No sé No sé Es lo más típico ¡Tui! ¡Ganador! Hombre Se veía, no Voy a ver todos los agujeros No pasan, chavales Bien jugado aún así Ay, Smito La que has fallado Y ha empezado con eso de Uy, caramelo, ¿qué te pasa? Hola, eres un máquina y nada más Ay, nada, ya sabéis, chavales Esto es en plan para hacer las risitas Y eso es lo que cuenta, ¿vale? Que nos lo hayamos pasado todos bien ¿Te ha pasado bien mismo? Yo, yo, sí Pues ya está ¿Qué te ha pasado bien, a que sí? Sí ¿Cómo que sí? Sí Sí, yo, ¿qué? ¿Ves? ¿Ha visto el ánimo? What the fuck? Se ayuda a mí, chavales En fin, chavales Vamos a estar de nuevo por aquí Así que nada